Muy buena gente, soy Rama Salazar y en el día de hoy les traigo la película Los Domésticos de 2019 Película realmente que me sorprendió, no voy a decir que no Así que sin más que decir para esta introducción estás en el tenebroso mundo de Rama Salazar Y comenzamos Película protagonizada que es lo que más me llamó la atención por Tyler Hoechlin Un actor que si no lo ubican mucho es el actor que actualmente interpreta a Superman en las series del universo DC La verdad no he visto nada de esta serie, tengo que admitirlo Y por eso me llamaba la atención porque siempre me hizo mucho ruido como Superman Y digo quiero ver un poco más de este actor, no he visto nada, no he visto absolutamente nada, pero nada de él Entonces dije me voy a introducir con esta película a ver si me sorprende Realmente llama mucho la atención su cara, su pera Es un actor que visualmente a primera vista es medio, no sé, yo lo noto, yo siento cierto No sé, no digo rechazo, pero sí me parece rarete Medio extraño Cosa que después me olvidé porque es un buen actor y realmente tiene pinta y porte Necesitaba ver esa cara en movimiento y realmente no me he ido decepcionado La película también me sorprendió, no esperaba mucho, no voy a decirles que es la película por excelencia Que es una obra maestra, es una buena película Con sus aciertos y algunas cuestiones raretas que tiene por ahí como cualquier otra película Pero no se pasa del rollo raro como para que digas Sino que es una película que tiene lo suyo, tiene su aporte ¿Pero de qué va Los Domésticos? Bueno, nos presentan un mundo post apocalíptico donde todo se fue al carajo Y la raza humana, los seres humanos se han dividido en grupos Como las tribus urbanas, solo que ahora no están los floggers Estos grupos se pelean entre sí por el territorio Y algunos son más sacados que otros Algunos tienen algunas inclinaciones sexuales Otros tienen solo intenciones de supervivencia Otros tienen intenciones bélicas Como sea, todos están en contra de todos ¿Pero qué pasa? Hay algunos que dicen No, yo no me voy a meter en estos grupos No me voy a meter en estas tribusitas que hay por ahí Me voy a quedar por mi cuenta Esos son los domésticos La gente que todavía quiere seguir como antes de lo que haya sido Como haya sido el apocalipsis en esta película O por lo menos, bueno, lo que desató el caos Nos presentan a un matrimonio que contra toda advertencia y riesgo Deciden hacer un viaje en auto por todo Estados Unidos Para reencontrarse con la madre de Nina Que hace mucho tiempo no le contesta la radio Los personajes son Mark y Nina Mark, aún sabiendo que ya sonó su suegra Decide acompañarla El matrimonio está pasando por un montón de conflictos Pero sí, cuestiones que tienen que ver con que antes de toda la hecatombe Ellos iban a divorciar Y cuestiones que te das cuenta que a medida que pasa la película ya no te importan Porque ya está, ya es demasiado tarde para ser neurótico Concentrate en sobrevivir La cosa es que comienza en el viaje Y se van a encontrar con, obviamente Todos estos grupos que nos plantean al comienzo Uno más loco que el otro La película se mantiene muy bien Es bastante fresca Y nos vamos encontrando con, por ahí, algunas cuestiones más clásicas De todo lo que tiene que ver con el cine apocalíptico El canibalismo, violaciones, lucha por comida, supervivencia, etc, etc Pero con un rollito bastante de Walking Dead, tengo que decirlo Pero el Walking Dead ya ha avanzado Donde ya nos habían presentado los reinos y todo eso Esto tiene una relación así, pero más dentro de la ciudad El arco argumental de la película recae sobre Nina Más que sobre Mark Porque Nina al comienzo solo le importa divorciarse Si señores, en pleno apocalipsis Con toda la gente matándose en la calle Ella lo único que quiere es divorciarse, carajo Porque así debe ser Y es como que no se entera de nada Y te da una bronca Te da una bronca este personaje Porque ella quiere poner sus discos a todo volumen Sin importar que los caníbales vengan y se la coman Y si se pueden, que se coman a Mark Que también se lo coman al carajo Si ella se quiere divorciar de todas maneras Y a lo largo de la película vamos a ir viendo Como este personaje empieza a recuperar las luces Como se avispa y empieza a darse cuenta que ya no da Ya no da Salí de tu frasco y enfrentate al mundo El personaje de Mark, del marido, el que interpreta a Tyler También tiene una especie de arco argumental Pero a la inversa medio extraño Que eso es lo único que me pareció extraño Que ya a medida que avanza la película Este personaje va perdiendo personalidad parece No sé, no sé qué pasa Eso es lo único que me hace ruido Pero por el resto de la película es súper disfrutable Es muy entretenida Como digo, si te gusta todo el rollo de Walking Dead No tiene nada que ver con zombies Pero sí mantiene un espíritu Si te gusta todo lo que tiene que ver con el apocalipsis Con Mad Max Etcétera, etcétera Esta película es la que tenés que ver Así que sin nada más que decir Te pido que le des un like al video si te gustó Compartilo Si te sentís uff Si te sentís Papá Noel ya con olor a turrón Compartilo No tiene nada que ver lo que acabo de decir Pero compartir es importante Suscribite al canal si no estás suscripto Activa las notificaciones para que YouTube te avise Cuando subo nuevo video Y con más asco ¿Qué pena? Hasta la próxima luna llena